En Prime Time, Mediaset es líder, superando por segundo mes consecutivo a su rival. Y también es líder en Target Comercial por 29º mes consecutivo. Telecinco es líder de las cadenas comerciales en Target Comercial. Cuatro, cadena generalista que más sube frente a Julio. Es la tercera cadena privada en Prime Time por noveno mes consecutivo, superando a su directo rival con su mejor dato de los últimos cuatro meses. Nuestros canales temáticos lideran por 124 meses consecutivos. Factoría de ficción, líder de los canales temáticos con su mejor agosto en cinco años. Energy, segunda cadena temática del ranking y también en Target Comercial. Divinity, con su mejor mes desde octubre de 2023, es el canal temático femenino más visto en Target Comercial. Vimas, anota récord histórico en Total Individuos y Target Comercial. Todo esto gracias a ti. Mediaset España. Todo lo que buscas está aquí.